Juan. Juan, ¿por qué no desembuchas eso que te está comiendo el cerebro, hombre? Tenemos miedo contigo, ¿sabes? No vivimos en paz. Imaginarnos que en cualquier momento eres capaz de cometer una barbaridad. Juan, de seguir así, pues, no regresamos a esa hacienda. Y es en serio, Juan. Regresamos. Porque estoy de acuerdo contigo. No voy a matar a nadie. Vamos a proceder de la misma manera que Bernardo Elizondo lo hizo con Livia. Así que acepto la propuesta de se ausir y engañar a sus hijas. Gracias por ver el video.